Muy buenas pequeñucos, hace mucho, muchísimo que me estáis pidiendo que vuelva a cocinar de nuevo algo de este libro maravilloso e increíble de World of Warcraft Pilopi, ¿cuándo vas a hacer otra receta friki? Pilopi, ya no cocinas recetas frikis, Pilopi ¿Por qué no vienes a hacerme una salbón? Digas En serio, es muy preocupante la cantidad de mensajes que recibo en los que me queréis encadenar en vuestra cocina para que os haga de comer non-stop No lo hagáis, soy un animal libre, necesito cocinar en libertad En fin, que me lío, que no vais a tener una receta friki, sino dos Esta que estáis a punto de ver y la de la semana que viene que os adelanto que es una receta de un videojuego y una receta alcohólica Porque os encantan las recetas alcohólicas, eh, pillines También es una receta que me lleváis pidiendo mucho, mucho, mucho tiempo Pero vamos a lo que nos acontece en el día de hoy Costillas de jabalí a la cerveza de World of Warcraft Que en realidad son de cerdo porque no tengo ningún jabalí a mano Si has jugado alguna vez al WoW habrás visto este iconito mítico Este, este de aquí Pues ese, amigos míos, es el recetón que vamos a cocinar en este video Así que apunta bien los ingredientes y prepárate para recorrer las praderas de Ventormenta en busca del mejor jabalí que puedas encontrar Seas humano, orco, tauren o de cualquier otra raza, esta es la receta que te interesa Menos si eres un no muerto, esa gentuza no come Comenzamos Para cocinar las legendarias costillas de jabalí a la cerveza del WoW hacen falta... Unas costillas de jabalí Pero como no tengo me conformaré con costillas de cerdo A no ser que a ti te sobre un jabalí que me quieras prestar Te recomiendo forrar tu bandeja de horno con papel de aluminio para que quede protegida de todos los jugos que soltará la carne Que serán unos cuantos, te lo aseguro Sobre nuestra increíble bandeja totalmente forrada que en realidad es una bandeja normal Pondremos una rejilla como esta Con ella dejaremos caer todos los jugos al fondo e impediremos que entren en contacto con la carne Esto le dará una textura diferente a nuestras costillas de jabalí... digo... de cerdo El primer paso es muy sencillo Primero pon tus costillas sobre la rejilla siempre con la carne hacia arriba Después pon un montón de pimienta negra molida sobre la superficie La cantidad es al gusto pero no te pases que ya sabemos como es la pimienta Primero va de coleguita y si coge confianza ¡BOOM! te revienta la vida Añade también abundante sal y prepara tu cuerpo serrano para ejecutar un masaje sensual a la carne Solo queda darle un besito como ofrenda de amor para que sepa que la quieres y que te la vas a comer Si pero con cariño con sentimiento Por cierto esto tiene que ir un montón de tiempo al horno Pero como sabéis a mi no me gusta daros malas noticias así que voy a visitar de nuevo al señor mono que el se toma estas cosas mucho mejor Si señor mono, 3 horas, 3 horas al horno A baja temperatura, 140 grados ¿Qué quieres que te diga? La receta es así, es para darle una textura especial y que vaya cogiendo todo el sabor ¡Sabor! Venga ya nos vemos, a tope con la selva eh Y me encantó King Kong, peliculón Mientras comienzan a hornearse las costillas vamos a hacer la salsa con la que vamos a pintarlas para otorgarlas el sabor supremo Primero ponemos en una cazuela o sartén alta un chorrito de aceite a fuego medio Cuando esté caliente añadimos el diente de ajo bien picadito y dejamos que se dore Antes de que empiece a ponerse marrón oscuro añadimos la cebolla picada Un apunte, podéis utilizar cebolla normal pero yo he utilizado chalotas que tienen un sabor más suave y son algo más dulces Caprichos de cocinillas Solo tendréis que tener el conjunto a fuego medio para que la cebolla poche y empiece a verse dorada como el sol de la mañana El siguiente ingrediente es la pasta de curry La receta original es con pasta de curry rojo pero a mi me gusta más esta por su toque cítrico No os asustéis si no podéis conseguir pasta de curry simplemente no la pongáis Aunque ya os digo que merece la pena buscarla Cuando pruebas un buen curry es como ponerse unas gafas de realidad virtual por primera vez Te flipas muchísimo Mezcla el curry con la cebolla mientras se cocina todo durante un minuto Y estarás listo para añadir el resto de ingredientes 240 mililitros de tomate triturado Una cerveza de tamaño medio por ejemplo una lata o un botellín pequeño Dos cucharadas de salsa inglesa o en su defecto salsa de soja Una y dos Y dos cucharadas de esto que parece petróleo pero que en realidad es melaza Dulce, densa y pegajosa melaza Por último un chorrito de vinagre de manzana para darle un toque especial Voy a hablaros sobre algunos de los ingredientes La cerveza que utilicéis debe ser tostada No hace falta que sea esta pero una cerveza tostada le dará mejor sabor a la salsa Esto que veis aquí no es petróleo es melaza Y seguramente no sepáis lo que es porque por ejemplo en España no se utiliza mucho La melaza es un líquido denso que se saca del azúcar de caña Y aunque podéis utilizar miel común Si encontráis melaza tendréis unos sabores más interesantes como a caramelo y regaliz Además de un color mucho más oscuro Yo la suelo comprar en herbolarios Por último el vinagre de manzana ¿Es obligatorio? La verdad es que no pero si lo añadís tendréis un punto extra de sabor para llegar al cielo gastronómico Es verdad Dicho esto solo queda remover para que se integren todos los ingredientes Y cocinar a fuego medio hasta que la salsa reduzca a la mitad Si eres de los que no le gustan los tropezones como a la señora Pilopi Puedes darle un poco de ñiíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Deberías haber tardado una media hora en hacer la salsa desde que metiste la carne al horno Aunque también puedes tenerla ya preparada para no andar con prisas Toca darle la primera capa a toda la superficie Poco a poco vete añadiendo una buena cantidad de salsa Y no digo poco a poco por decir algo Lo digo porque si no el poder salpicante de esta salsa conseguirá destruir tu cocina Es una salsa peligrosa, traicionera y vengativa Yo en tu lugar tendría mucho, mucho miedo Una vez pintada la carne le damos la vuelta para hacer lo mismo por el otro lado Y volvemos a meterla en el horno Totalmente cubierta con nuestra poderosa salsa Cada media hora hacemos lo mismo Pintamos la superficie con nuestra salsa intentando no destruir nuestra cocina Le damos la vuelta a esa champion Pintamos la otra cara y de vuelta al horno Siento como si hubiese un fallo en Matrix Este es el brutal resultado Unas costillas cargadas de sabor ligeramente picantes gracias al curry Y con una textura muy especial Blandita pero consistente Sorprendentemente jugosas Que el papel os acompañe y recordad no olvidéis jugar con la comida Sabor